Música Ay chicos, ahora no, perdón, estoy llegando tarde ¿Qué pasó? El colectivo, se me atrasó Ahora en un ratito hablamos Mi nombre es Ana Estudio abogacía en la Facultad de Derecho De la Universidad de Lomas de Zamora Hola, ¿estás bien? Soy de Montegrande, tengo dos hijas Hola ¿Cómo andan? ¿Qué? Ay no, nada Mi vocación realmente es educación física Pero por la edad no me daba Entonces abogacía es como que me abría el panorama Para trabajar individualmente Para trabajar yo sola por mi cuenta Ahí voy, ahí voy Acompaño el estudio con el deporte Es muy importante el tema de seguir la carrera Porque eso también es lo que le da la posibilidad de estar acá Jugué desde los seis años, pero bueno, con varones, en la canchita del barrio Llegué a fútbol femenino hace tres años por Facebook Entrenamos tres veces por semana Somos muchas chicas de diferentes facultades, diferentes edades, lugares Las chicas te contienen como grupo, son un gran grupo Nuestra idea cuál es, recibirnos, ser profesionales Tenía que cambiar de carrera, la apoyamos para que cambie de carrera Pero siguió estudiando No dejamos las cosas El año pasado estaba que flaqueaba, listo Fuimos todos con ellos, la acompañamos y estamos acá En octubre perdí a mi papá Y bueno, las chicas me ayudaron a seguir Realmente quise dejar Y no lo hice por ellas Tenemos aproximadamente tres grupos de WhatsApp El grupo del grupo, el grupo donde está Cucho Y el grupo donde estamos nosotras El descontrol total Ustedes hacen un esfuerzo gigante Dejan de estar con su familia Muchas veces tienen que estudiar a contraturno Para poder venir a entrenar Entonces, ¿qué hacemos? Cuando jugamos, ahí le metemos con todo Ahí es donde hay que meterle con todo El deporte universitario es muy importante Aporta muchísimos valores Es muy recreativo Y es para todos Es para todas Dentro de la cancha, Lomas es todo Es la comunidad Y es un orgullo total Vestir los colores Llevarlo en mi corazón Salgo con todo Matar o morir Por Lomas Un, dos, tres Lomas Chicos, tenemos que ir a cursar Nos vemos Nos vemos